y el otro sostenga para que no haya paso de ningún otro corredor. Aquí estamos viendo precisamente la repetición de la manga anterior. Ahí estamos viendo el salto de los deportistas. Bonita imagen. La foto. Una mezcla de colores bonita, la combinación ahí con el pasto de corte que necesitamos para las albaquitas. Los panamericanos, Toronto, Canadá, Carlos Ramírez y Oquendo. Y México y Jamaica definen el otro clasificado. Aquí también hay pelea en la cola. Ah, igual. Vamos para allá entonces con el mexicano. A ver qué suerte tiene Mireles Christopher, el número 975. Está Nicolás Long que debe tomar el comando de la carrera, el norteamericano. Que entra aquí por el centro. Viene el colombiano, los colombianos. A ver con el norteamericano. La pelea va a ser por allí. Exacto. Entre dos colombianos. Para que no se caigan. Hay dos peraltes más en el camino. El peralte es donde está la trampa. Cuidado. O en la mala amortiguación, en la caída. Exactamente. En los colombianos al frente. Oquendo y Ramírez. El norteamericano es tercero. Y estos dos varones de Colombia colocan el ritmo. El paso celebran con la alegría. Doblando la parte intermedia del peralte. Y va a entrar en la zona de remate. Colombia se otra vez en 1-2. Oquendo, Ramírez, Ramírez, Oquendo. Y el tercero es el norteamericano. Este Ramírez le envaló ahí sobre la zona de remate. Le quería quitar la posición a Oquendo. Pasa primero Oquendo. Segundo Ramírez. El tercero es el estadounidense que también clasifica. Nicolás Long. Y el cuarto, Vian, al de Jamaica. No alcanzamos a ver si fue cuarto el jamaiquino. Pero creo que venía cuarto. Se quedaría con la cuarta casilla a la semifinal masculina. Gran trabajo en equipo de los colombianos. Tanto de Oquendo como Ramírez. El uno cuidándole la espalda al otro. Para que el norteamericano no se metiera a quitarle los puntos. Y al final, Carlos Ramírez, que recordemos es campeón del mundo junior. Pues le remata ahí a Carlos Mario. Pero no logra pasarlo. Sin embargo, destacable la actuación de los dos colombianos. Carlos Mario, Oquendo y Carlos Ramírez. Ahí estamos viendo la acción. Cuando viene precisamente Oquendo en la punta. Y por debajo se mete Carlos Ramírez. Para salvar la cuerda de carrera de Carlos Mario. Son dos estilos distintos. El de Oquendo es de mayor potencia. De mayor explosión. Diríamos más de fuerza. Y el de Ramírez es el más de habilidad. Se va acomodando. Y rápido.